Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, estoy como podéis ver sentado en un sitio porque estoy en un Burger King que está a unos minutos de mi casa, ¿vale? A unos minutos. Y estoy aquí en un Burger King que está cerca de la estación de Sánchez de Barcelona y de Plaza España de Barcelona. Estoy con un amigo que hoy ha tenido un partido de hockey y básicamente pues mañana es su cumpleaños y bueno, no sabíamos si íbamos a hacer algo hoy en plan previa y al final pues ha surgido de la nada, básicamente, porque nos íbamos a ir a priori a nuestras propias casas. Y bueno, estamos en este Burger King y voy a probar una hamburguesa de aquí de Burger King. Evidentemente no va a ser una hamburguesa de McDonald's y es una hamburguesa que tenía más o menos ganas de probar, que la han anunciado en la tele y es esta que está por aquí para que os voy a enseñar que es básicamente la que tiene queso, creo que es queso, de las patatas doritos, ¿vale? Es esta de aquí, como podéis ver, que son caras de cojones, el Burger King todo está súper caro y esta hamburguesa en tamaño grande vale como unos 11 y pico euros. Esta es de 9 y poco euros y bueno, veis ahí un montón de queso, carne, creo que estas de aquí son como si fueran nuggets o yo que sé qué es, igual, vamos a probar. Hostia, sí que sabe a doritos, sí, sí que sabe, sí, y está bastante buena, la verdad. Pues es de las pocas hamburguesas que he probado que hace que estas bastante decentes porque otras que he ido probando pues han sido un poquito ñoquis, un poco decepcionantes, pero esta está bien. Y obviamente, pues las patatas normales de toda la vida. Mi amigo se ha pedido las de deluxe y otras hamburguesas y rollo vegetal y demás. Está bien. Yo de bebida, pues una Fanta, que la Fanta la tengo aquí atrás, porque estoy aguantando el móvil con el vaso, porque no hay nada para aguantar. Que bueno, patatas que están bien, se rompen, pero están bien, tienen sal ya creo. Y donde están algo calentitas, está bien, porque hay algunos sitios que las patatas te llegan sin sal y frías, pero de cojones, incluso tiesas. Pero estas están bien. Calentitas aún, tienen sal. ¿Vale? ¡Vale! 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 Y el plan de mañana, domingo 30, último día de este abril, para empezar ya el mayo de los cojones, que es un mes asqueroso y muy largo, mi amigo mañana cumple pues esto, mañana es 30, pero mi amigo cumple 30 mañana. Y para celebrar su 30 cumpleaños, mañana, pues mi amigo invita a algunos amigos, incluyéndome a mí, aunque yo he estado dudando si ir o no, y irán a un sitio de carts, de coches, que yo no voy a ir, es decir, yo voy a ir pero no voy a conducir. Se ahorgará mi invitación, pagar lo mío, porque no me gusta conducir, no sé conducir y los carts no me van. Iré allí y miraré cómo los demás conducen y demás. Luego iremos a la noche, pues supongo que a cenar, el sitio aún, él no lo ha dicho, supongo que mañana se sabrá en un último momento, y también a jugar partida de bolos, que los bolos me han dicho que creo que será en el centro comercial de Gran Vía 2, que ya hemos ido ya en varias ocasiones. En sí, creo que por los cumpleaños las partidas suelen ser gratuitas. Así que bueno, un plan que está bien. Y bueno, chicos, no voy a hacer un vídeo mucho más largo comiéndome toda hamburguesa, quiero comerla tranquila. No, no, quiero comerlo tranquilo, no tranquila, ¿vale? Que no soy la chica. Comerlo tranquilo y demás. Ya os la he enseñado, la he probado, y mi opinión es que está bastante buena. Bastante buena. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle a like con me gusta, suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos, compartir el vídeo, dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto, activar la campanita de notificaciones para estar atentos a los vídeos que subo al canal, como siempre, totalmente gratuitos, gratis, no os cuesta nada, y lo podéis hacer si queréis, no lo hagáis, si no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Sin más, vídeo improvisado, porque no iba a priori a venir aquí, pero bueno, ha estado bien. Y me despido. Hasta el próximo vídeo, chicos y chicas Calleja. Adiós.